Miren este plano, hola, 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 hola. Unas divinas, increíbles, al igual que Dani que está conmigo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Quiero que sepan que el año pasado, mi compañera aquí, la que está conmigo, salió segunda, ¿segunda de qué? El torneo de Mucama. Segunda en el torneo nacional de Mucama, ven como nuestra medalla de plata. Exacto, así es. ¿Y vas por la remacha este año? Y vamos a remarla, vamos por el primer puesto este año. Bueno, vamos por el primer puesto y quiere saber en qué consiste un poco el desafío. ¿Tienen que hacer una cama? Tenemos que hacer una cama en el menor tiempo posible, lo más prolija posible y unas lindas técnicas. ¿Y la hace Romina? La hace Romina. A ver, vamos a hacer un relato de Romina. Romina, esto arranca en este momento ya right now, señores, y ahí tenemos a Romina haciendo lo que se llama la media inglesa. Es la... Sí, la cama. ¿Y en cuánto tiempo se tiene en cronometrado, más o menos? Claro, por supuesto que hay que tener, cuánto tiempo hay que tener más o menos y cuánto es lo que se pide para pelearla un poquito. Es 25 minutos en una salida completa, pero en la cama tenemos que tener el menor tiempo posible y lo más prolija con el sobre, como está haciendo ahora. Mirá. De las cuatro esquinas lo sobre. Porque ahí se sale un poquito siempre, yo cuando me doy vuelta para el mismo lado todo el tiempo. Suel, sí. Con esta técnica no se sale la sábana, tiene que ser el ensobrado. El ensobrado, está perfecto. Eso es en primera instancia y después hay que terminar con la cama, digo, más allá de la cama, ¿tienen que hacer todo el servicio? Todo, todo, es limpiar los muebles, los vidrios, placar, aspirar, hacer el baño. Y si alguien la ayuda, por ejemplo, si la ayudo yo ya, le complico mucho la cosa. No se puede intervenir en esto. Esto es una ciencia increíble. Y si te molestan, hola, ¿estás bien? Sí. ¿Puedes respirar? Perfecto. No la ayudás. Bien, perfecto, puedo hacer todo ya al mismo tiempo. Es fantástico esto. Mirá, yo nunca hice una cama en mi vida, bueno, yo nunca hice una cama en mi vida en realidad. Pero bueno, me imagino. Esta técnica que voy a empezar a usar. Vos la desarmás, Toro, vos la desarmás, no la armás. Yo soy muy bueno desarmándola. Bueno, Daniela, vos me dijiste vos. Yo soy especialista en desarmar camas. Bueno, Daniela, ¿ves? ¿Desarma la cama? Desarmo muy bien la cama. Se hizo, dijo, tu mamá. Un beso para mami. Bueno, quiero decirles que no se utiliza el que tiene elástico. No, no, la sábana ajustable no va. No va ajustable. No va ajustable. Van así y así tiene que armar con ese dredón que está poniendo ahora, que es súper difícil porque hay que enfundarlo. Bueno, ahí estamos. La gente no se puede dejar de esto, obviamente, porque tienen que dormir todas sus ocasiones. Exactamente. Bueno, rápidamente, contame cómo se viene el torneo, cuándo, bueno, cuándo es y qué expectativa tenés rápidamente. Mañana, hoy es la práctica, así que nada, estamos ansiosas por practicar y ya mañana arrancamos. ¿Vas a ganar este año? Ay, ojalá. ¿Sí? ¿Estás preparada? Estoy preparada. Bueno, esperemos, señores, nuestra representante, una de tantas. Gracias. Gracias. Gracias.